Ay, qué pena, qué dolor, si se sufre por amor Pero para el mal de amor, el remedio es el licor Baila Goza Rico Sabrito Y se prendió la fiesta otra vez Con el estilo único de Romel Chávez y su orquesta Me engañaste, me engañaste bandida Y me sigues engañando bandida Me engañaste, me engañaste bandida Y me sigues engañando bandida Lo que miraron mis ojos, bandida Dime, dime que no es cierto, bandida Lo que miraron mis ojos, bandida Dime, dime que no es cierto, bandida Yo soñando con tu amor, bandida Resperando el olvido, bandida Estoy soñando con tu amor, bandida Estoy muy triste en la vida, bandida Por tu culpa, por tu culpa, bandida Estoy muy triste en la vida, bandida Por tu culpa, por tu culpa, bandida Porque seguimos haciendo mover al país Con puro sentimiento de mi tierra Y este es el sentimiento de los caminantes de Zuleta Y equilce latino del Ecuador Tus recuerdos son espinas, bandida Que lastiman mis heridas, bandida Tus recuerdos son espinas, bandida Que lastiman mis heridas, bandida Estoy muy triste en la vida, bandida Por tu culpa, por tu culpa, bandida Estoy muy triste en la vida, bandida Por tu culpa, por tu culpa, bandida Y que bonito soy sojón Óyeme, Cristian David Eso que rico Me engañaste, me engañaste, bandida Y me sigues engañando, bandida Me engañaste, me engañaste, bandida Y me sigues engañando, bandida Los que miraron mis ojos, bandida Dime, dime que no es cierto, bandida Los que miraron mis ojos, bandida Dime, dime que no es cierto, bandida Como pude caer en tus mentiras Una y otra vez Te lo digo yo William, el mismo de siempre Ay, qué pena, qué dolor Si se sufre por amor Pero para el mal de amor El remedio es el licor Ay, no más Ay, no más Ay... Gracias por ver el video.